Lo alabo con el alma y con el corazón Yo lo alabo con el corazón, yo lo alabo con la voz Yo lo alabo con el corazón, yo lo alabo con la voz Hacelamos el ritmo Y si le faltan las manos, yo lo alabo con los pies Y si le faltan los pies, yo lo alabo con el alma Y si le faltan las manos, es porque se lo pone Yo lo alabo con el corazón, yo lo alabo con la voz Yo lo alabo con el corazón, yo lo alabo con la voz Y si le faltan las manos, yo lo alabo con las manos Y si le faltan los pies, yo lo largo con el alma Y si le faltará el alma, es porque se ha ido con él